Gracias, Fundación. Melisa tiene 11 años y padece parálisis cerebral. Fue la primera niña que recibió un regalo de la campaña Un Juguete en Tus Manitas, que Fundación RCG hizo posible gracias a la colaboración de distintas instituciones educativas, televidentes y radioescuchas de la SJ y Digital 106.5 FM. Muy contenta de ver a tanto niño participando en esta campaña que llevamos de la Fundación RCG Un Juguete en Tus Manitas. Le agradezco a toda la gente que participó en la entrega de los regalos para ser felices a estos niños de bajos recursos. Este Día del Niño se debe celebrar la inocencia, creatividad y alegría que solo los menores saben contagiar. Por eso, más de 500 infantes recibieron un regalo de las manos de la señora Lorena de los Santos, presidenta de Fundación RCG, que repartió sonrisas a los asistentes. En los momentos más tristes de nuestras vidas, la alegría que provoca un juguete nuevo puede marcar la diferencia. Por ello, Fundación RCG hizo entrega de un donativo de juguetes a la asociación civil Nuevas Opciones de Vida, que atiende a mujeres y niños víctimas de la violencia familiar. Una excelente labor. Agradecemos el apoyo no solamente a nuestra asociación, sino a todos los niños que este 30 de abril no podían recibir un regalo. Contentos, muy muy contentos, sí, y agradecidos, agradecidos por el apoyo que se les da. Continuará Fundación RCG haciendo extensiva la felicidad y visitando a otras asociaciones, albergues y casas hogares. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.